Acá de Calamuchita nos venimos conociendo desde hace años con los distintos trabajos que venimos haciendo en el cuidado del ambiente, desde la marca de infierros, desde las asambleas, desde las organizaciones sociales. Trabajamos mucho por el cuidado del ambiente, siempre desde un espacio de participación, desde un espacio donde buscamos la participación para poder también decidir el rumbo de nuestro valle, también de nuestra provincia. Una provincia que está en emergencia ambiental, una provincia que no tiene ya recursos hídricos, que está perdiendo la partididad del suelo, que está prácticamente envenenado los campos, el agua, con los incendios. Bueno, las problemáticas ambientales son muchas, muy largas, las podemos charlar justamente. La invitación es para este fin de semana, en el espacio comunitario que tenemos en Villa Ciudad Parque, es Casa Común, que estrenamos este año el hostel en la temporada, es un hostel de características de turismo social, y que tiene en el fondo 20 hectáreas donde estamos empezando a producir alimentos de forma saludable, agroecológico. Y en ese espacio, que también tiene un zoom, estamos indicando al lanzamiento de nuestro partido verde cordobés, del movimiento verde cordobés, con un foro socioambiental que va a funcionar el sábado y el domingo. El sábado, a partir de las 14.30 horas, hay un bloque en donde invitamos a militantes socioambientales de toda la provincia a que vengan a exponer sus luchas, las problemáticas que estuvieron transitando. Por ejemplo, viene Sofía Gatica, de Madres y Tuxaingó, ella va a dar una charla sobre agronegocios y fumigaciones. Viene Laura Dos Santos, que es compañera de la Corregona, la coordinadora en defensa del bosque nativo, la coordinadora a nivel provincial, ella va a dar una charla sobre desmontes e incendios. Viene Silvia Cruz, que es referente de Buda, que es un grupo de vecinos de la ciudad de Córdoba que luchan en contra de la destilería Porta, que contamina el barrio. También va a disertar Luciana Moreno, que es nuestra compañera, que ella es la directora de Ambiente de la Comuna de Villa Ciudad Parque. Va a contar un poco todo lo que están haciendo en relación al cuidado del ambiente, a los análisis que estuvieron haciendo del agua, del bosque, al ordenamiento territorial, como de sanación de Ambiente de Villa Ciudad Parque. Va a hacer referencia a esta resolución que sacaron hace poco, donde hay una prohibición para construir sobre las tierras, sobre el faldeo de las tierras, para que Villa Ciudad Parque no se convierta en Villa Carlos Paz, que no copen los emprendimientos inmobiliarios, las tierras ni el lago. Y por último de ese bloque va a hablar el abogado ambientalista Darío Ávila, una charla sobre justicia ambiental en Córdoba. Darío Ávila es el abogado de Madres de Tuchengo, que ganaron el juicio, el primer juicio contra los suminadores, contra los aplicadores, un juicio histórico que se sentó precedente en nuestra provincia. Este es el primer bloque como para exponer un poco la situación de nuestra provincia en las voces de luchadoras y luchadores ambientales, socioambientales. Y después, a partir de las 17.30 horas, hay un bloque en donde vienen intelectuales de todo el país, especialmente desde Buenos Aires, a charlar. Por ejemplo, viene Horacio Machado Arao, va a dar una charla sobre ecología política y pandemia. También va a estar Enrique Viale, que es abogado ambientalista, va a dar una charla que se llama Colapso Ecológico y Pacto Socioambiental. Entonces, iban a venir Claudia Coroll, habla sobre ecofeminismo y comentó que, bueno, por situaciones personales no puede venir. También iba a venir Marisela Bampa, una interacción muy reconocida, que lamentablemente tuvo la pérdida de su marido hace poco, así que a último momento no pudo venir. También va a dar una charla también el economista Andrés Azaín, sobre economía y ecología. Y Gustavo Conch va a dar una charla sobre geopolítica y proyectos de Estado soberano. Y va a cerrar este bloque nuestro compañero Pablo Riveros, que es jefe común de Villa Ciudad Parque, argumentando por qué la necesidad de la construcción del Movimiento Verde Cordobés. Un partido político que lleva a la arena de la política los derechos de la naturaleza. Digamos, ¿no? Que queremos pasar estos reclamos que venimos haciendo desde la participación ciudadana, desde las asambleas. Creemos que es necesaria la construcción de la herramienta política que pueda llevar a la arena política estas demandas, para poder tener una injerencia más vinculante. Florencia, la invitación es abierta. ¿Quién quiere sumarse a escuchar alguna de las charlas, conocer de qué se trata todo este movimiento? Sí, por supuesto. No, estamos haciendo una difusión bastante a último momento por la cuestión de las medidas de protocolo de bioseguridad que hay que tener. Entonces, más o menos nos invitamos a que las organizaciones sociales que van a participar vengan dos o tres personas de cada organización. Digamos, es un foro que tampoco queremos que se haga masivo por una cuestión de seguridad, pero también se va a poder ver por internet. Gracias. Gracias.